Saludos, estimados estudiantes, el día de hoy tocaremos el tema de los antibióticos beta-lactámicos, donde se van a incluir a las penicilinas y céfalosporinas. También estudiaremos los antibióticos denominados tetraciclinas y nitro y midazoles. Las penicilinas comparten características de química, mecanismo de acción, farmacología y características inmunológicas con las céfalosporinas, monobactámicos, carvapenémicos e inhibidores de la beta-lactamasa. Todos son compuestos de beta-lactama, llamados así por su anillo de lactama. Las penicilinas, como todos los antibióticos beta-lactámicos, inhiben el crecimiento bacteriano al interferir con la reacción de transpeptidación de la síntesis de la pared celular bacteriana. Los antibióticos beta-lactamicos destruyen las células bacterianas sólo cuando están creciendo activamente y sintetizan la pared celular. En la clasificación de las penicilinas, los vamos a reducir a tres grandes grupos. Primero, donde se encuentran netamente las penicilinas. Aquí estarán clasificadas la penicilina G, la penicilina V, la penicilina benzatínica y la penicilina G-procaínica. En el segundo grupo, se encuentran las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa estafilocósica. Donde encontraremos a la meticilina, nafcilina e isoxazolilpenicilinas. En el tercer grupo, se encuentran las penicilinas de amplio espectro. Tenemos a la aminopenicilina, carboxipenicilina y a la ureidopenicilina. Este cuadro que tenemos acá se explicará con más detenimiento en la clase. Las cefalosporinas son similares a las penicilinas, pero son más estables a muchas beta-lactamasa bacterianas. Y por esta razón, tienen un espectro de actividad más amplio. Van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro que inhiben la síntesis de proteínas. Las tetraciclinas entran en los microorganismos en parte por difusión pasiva y en parte por un proceso de transporte activo, dependiente de la energía. Una vez dentro de la célula, las tetraciclinas se unen de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Los nitroinidazoles son profármacos que van a inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos. Nos concentraremos en el estudio del metronidazol. El metronidazol es el amebicida mixto de elección para tratar las infecciones amebianas, entre otras patologías parasitarias o también pueden ser bacterianas. Este metronidazol va a actuar inhibiendo la síntesis del ADN de los trofosoítos, de la entamoeba histolítica, produciendo su muerte. Después de haber leído y analizado el caso clínico, podemos indicar que el antibiótico más indicado para tratar a este paciente es la vancomicina, ya que muchas cepas de estas bacterias se volvieron resistentes a los otros antibióticos tradicionales. Estudios más recientes indican que hay otros medicamentos como el INESOLID, la adaptomicina y la tige ciclina que se pueden usar en estos casos incluso antes que la vancomicina, teniendo mejores resultados. Bueno, como conclusiones podemos decir que dentro de los betalactámicos encontramos a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los monobactámicos y carvapenémicos que comparten características de química, mecanismo de acción, farmacología y características inmunológicas. Luego hemos visto que las penicilinas tienen diferentes clasificaciones. En cuanto a las tetraciclinas, podemos concluir que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas en los ribosomas de la subunidad 30S. Los nitroimidazoles son profármacos que inhiben la síntesis del ADN. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.